El pasado 25 de noviembre se llevó a cabo el primer sepelio simbólico nacional de no violencia contra la mujer, una iniciativa liderada por la Red de Mujeres y Hombres del Magdalena. Yo quiero decirle a los hombres que usted nació de una mujer y que usted debe encontrar en su alma el amor más grande es el amor hacia la mamá. Así como usted ha amado a su hermana, a su mamá y a las mujeres de su familia, piense en su señora como una parte fundamental en su vida. Para ser feliz, haga feliz a su señora, a sus hijas y vamos a tener un mundo mucho más feliz y controlado. Cuando esté bravo, resuelva sus conflictos desde otro punto de vista, hable con su señora, aprenda que la violencia solo trae violencia. Y por otra parte, no la mire con objeto sexual, no la mire como empleada de servicio, no le haga lo que usted no quiere que le hagan a su familia, a su hermana, a sus hijas y a los demás, porque la historia tiende a repetirse. Frente a las mujeres violentadas, es hora de no silenciar el alma, sino que la haga hablar. No le tenga miedo a salir, a demandar, a mostrar su caso y exija que las instituciones le cumplan, porque para eso estamos constituidas. Esto se realizó como conmemoración del Día Internacional de No Violencia contra la Mujer, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Samarios realizaron un homenaje alegórico a las mujeres víctimas de la violencia, como forma de construir una cultura de vida, paz y reconciliación. No hay otra institución donde por primera vez se atiende un caso y cuando un policía está sensible, atiende el caso, ese caso tiende a resolverse. De tal manera que hay una transformación y hay una corresponsabilidad. Si alguien no lo atiende, yo lo hago atender, porque tengo una comunicación permanente con la comunidad, están en mis redes, me contestan, yo contesto los teléfonos, ellas me llaman y empezamos a hacer un matrimonio muy bonito entre sociedad y comunidad. La movilización del sepelio simbólico recorrió la quinta avenida, pasó por la Catedral Basílica de Santa Marta y terminó en el Parque Simón Bolívar.